Miriam, es para ti, ahora sí, nos ponemos románticos, ahora nos ponemos románticos El hombre que yo amo pide, tú la, si puedes cantar un poquicito Hay un pedacito de la canción, un pedacito el foro El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me dio Maravillosa, Miriam y Hernández, de verdad que la melodía y con ese sentimiento tan fuerte Que le cantas al amor y se ha emocionado tú la Ay, perdóname, perdóname Ay, mi amor, preciosa Bueno, el hombre que amo sabe que lo amo, de verdad Qué maravilla Qué lindo, qué lindo, Miriam